¡Apueso a que es él! ¡Pah! ¡Echado! ¡Echado! ¿Cómo puede saberlo con tantos rayos y truenos? Es primavera. Él siempre viene en esa época. ¡Oye! ¡Apueso a que es una tormenta! ¡Oh, yo creo que es toda una tormenta! ¡No, es tranquilo! ¡Estoy seguro y te lo probaré! ¡Ya verás! ¡Papá! ¡Apueso a sal O no! ¡Papá! ¡Así, lo esperamos! ¡Eso es, sigue, voz! ¡Sombre, sigue! ¡Eso es, aun, vuelve! ¡Lápido, más rápido, voz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡En el mundo no hay que use el martillo mejor y más rápido que Sam Hill! ¿Dónde están pasando? Así ocurre siempre. Cuando Sam Hill viene. ¡Qué silencio! Dime, ¿crees que lo que dicen de Sam Hill es verdad? Pues, jamás nadie dijo que no lo es. Oh, pues, lo cierto es que le pasan cosas muy difíciles de explicar. ¿Cómo explicar lo del árbol ese? ¿Cómo le dice? El árbol de las velas. Ese crece en un sitio frío y árido. Y no debe ser porque los árboles como ese únicamente crecen en los trópicos, ¿verdad? Pues, Sam dice que donde lo sembró jamás hace frío, Jorge. ¡Gracias! 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 hyvin��ado After Así, señora Parks. Quese saber si todavía no quieres vender este momento. ¿Qué más caras san? Aún no pienso vender. Eres cerco, como ella lo fue. Pero ella era más cortés que yo. Así que váyase con su ejército privado de mi tierra. Eres un tonto, Sam. Solo vienes aquí una vez al año. No usa todo este buen pasto. Pasto dice. ¿Es solo eso para usted? Claro que sí. Raquel murió ya. Quiero la tierra. Mi madre no lo quiso a usted en vida y muerta es igual, Tyson. El verdadero dueño de esto dirá cuando venga si vende o no. Yo soy el dueño, Tyson. Tu padre es el dueño. Él murió hace años. No lo creas. Recibí una carta de John Henry Hill. ¿No es ese su nombre? Sí, fue ese. Pues a John Henry Hill lo vas a ver en Virginia City mañana. Ha resucitado como Lázaro. ¿Tendrás el valor de Eve para verlo? Mi madre dijo que mi padre murió. Cuando yo tenía 12 años, ella recibió una carta de un marino amigo de él que le decía que el barco de mi padre naufragó en los mares del sur. No se supo más de él. No lo crees, ¿eh? No, no. Yo lo dije que no sea cierto. No, no. Es una apuesta. Vamos. Está bien. Oye, Sam, cuéntamelo de aquella vez que arrastraste 20 mulas y las subiste a la loma. Sí, cuéntamelo, Sam. ¿Es verdad eso o no? Bueno, Joe, la verdad es que no eran 20 mulas. Eran solo media docena. Y además no eran muy fuertes. Ahí tienes. Eso es para que veas quién es Sam Hill. Sí. Oh, Sam, Sam, deja eso ya. Ven a dormir. Te preparamos un cuarto. Oh, gracias, Ben. Pero hace 18 años que no duermo bajo techo. Además, quiero terminar esto antes de ir mañana a Virginia City. Yo quiero dormir. ¿Vienen ustedes? No, nos quedaremos aquí un rato más. Queremos hablar con Sam un poco. Adiós. Adiós, Sam. Que duermas bien. Buenas noches. Sam, estarás contento porque verás a tu padre después de tantos años. Sí, lo estoy. Ven acá, caballo. Oye, Sam. ¿Cómo es que te obedece? Solo le pido lo que quiero y lo hago. Ah, me recuerda muy bien. Me conoció el año pasado. Somos amigos. Sam, yo lo crié desde que nació. Y su memoria siempre ha sido mala, por eso no comprendo. Pues, la verdad es que él es muy listo. Eh, caballo, dame el mazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Joe. ¿Qué haces levantado? Lo mismo que tú. ¿Qué haces levantado? Ha trabajado toda la noche Sí Ya pronto va a amanecer Y él sigue trabajando Joe Tal vez él no tenga que dormir Una vez En las montañas oí unos cuentos acerca de un hombre que nunca dormía ¿Serían cuentos sobre Sam Hill? No es raro que esté despierto Quiere mucho a los caballos Se ve que ha trabajado con ellos toda la vida Todos tenemos un modo de alejar las preocupaciones Tal vez el método de Sam sea trabajar ¿Cómo? ¿Pero por qué razón tendría que preocuparse Sam Hill? Creo que él teme enfrentarse con su padre ¿Por qué iba a temer encontrarse con su propio padre? Pues, creo que es muy natural ¿Cómo te podría sentir si viniera alguien de momento? Y si más aviso dijera que es tu propio padre Y que tus cosas no son tuyas sino de él Bueno, a mí solo se me ocurriría echarlo de aquí enseguida si no fueras tú Escuchen muchachos Está bien que trabaje él Pero si quieren trabajar mañana ustedes vayan a dormir Joe Apuesto a que eso que decían del hombre ese que no dormía Era cierto Gracias, yo Oye, Sam ¿No tienes ni un poco de sueño? Bueno, para descansar la mente no hay que cerrar los ojos, Joe ¿Y para el cuerpo tampoco? La mente controla el cuerpo, ¿os nunca te lo dijeron? Sí Pues, te veremos luego en la taberna, Sam Está bien Oye, Sam Sam, ¿quieres que entremos ahí contigo? No, gracias Debo hacer esto solo Es un buen chico, pero a veces Sam me confunde De pronto actúa igual que si fuera un... un ser humano normal, ¿verdad? Sí Pero no siempre El puerto 22, el de los recién casados ¿De qué? El señor Gil pidió lo mejor, está frente a la escalera Gracias Señor Gil Señor Gil Señor Gil Dios Dios Señor Gil Señor A mi adorado esposo, John Henry, con todo mi amor. A mi adorado esposo, John Henry, con todo mi amor. A mi adorado esposo, John Henry, con todo mi amor. ¿Con qué? ¿Con esto de qué te estoy hablando? Yo no recuerdo qué era, John. ¿Qué era? ¿Ah? Claro que aquella era más pequeña que usted, imagínese. Solo medía como tres pies de alto. No cree que se conformaría a un hombre con una mujer tan pequeña, ¿no es verdad? Oiga, yo quiero decirle unas cuantas cosas a ella. Oiga, ya estás empezando a molestarme. Lárgate, ¿quieres? Ándame. Oiga, viejo, se me está acabando la paciencia. Vivo, defiéndete. Defiéndete. ¿Qué? Prepárate a pelear o es que eres cobarde y te da miedo. No, vamos, no puedo pelear con un viejo. Ni yo te lo aconsejo, pero vamos a ver, ¿quieres pelear conmigo? No, 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 no. Oye, chico, ¿tienes tú cinco dólares que me pudieras prestar? ¿Cómo dice usted? Que si puede prestarle un poco de dinero, no tengo. Quiero pagarle un whisky a la señorita. Ajá, y quiere que yo le dé el dinero, ¿eh? Acabo de llegar aquí. Eres el único amigo que tengo. Un momento, viejo, ¿quién va a pagar esto? Eh, lo pagaré yo, descuida, ponlo en mi cuenta Oh, no Usted no sabe juzgar a la gente, buen hombre Y yo voy a recibir dinero pronto Devuélame la botella Oh, sí, cuando la termine Cuando la termine, nunca quiere pelear, ¿ah? No voy a cargar hasta que esté vacía Déjenme pasar, muchachos Así mismo, viejo, bébetelo todo La piratería abordó el galeón Mientras yo bebía un barril de ron ¡Haz! ah 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 encontraste ya a tu padre al llegar a la isla tropical la tripulación se la tragó el mar ah 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 john henry hill ah venga señores vámonos ah 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 deje ese martilleo no oye pero como quiere que descanse así oiga no haga tanto ruido que quiere volverme loco oh cada vez que uno está durmiendo tiene que venir alguien a hacer ruido ah ah oiga donde estoy pero que ha hecho conmigo ah un secuestro eh otra vez si cree que voy a trabajar en este barco se equivoco de medio a medio antes me muero y déjeme decirle que no se saldrá con la suya hay leyes que prohíben el secuestrar a los marineros borrachos para venderlos a los capitanes deje que lo sepa no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Tú solo? ¿Qué edad tenías entonces? Catorce años. Yo le regalé el árbol. Lo sé. Es como una broma, no creí que creciera aquí. Sí, pero lo que ella cuidaba crecía. Tú eres el ejemplo de eso. ¿Por qué no volvió usted? Porque soy un irresponsable. Es una mala excusa. Es la única que tengo. Yo quise mucho a tu madre, mucho, te lo juro. Pero se me metió en la cabeza que había un tesoro esperándome en alguna parte del mundo. Y seguía buscándolo, ¿comprende? Nunca lo hallé. ¿Volvió ahora a verla ella o a reclamarla, cierto? Estas. Estas... No son mías. Son tuyas y de ellas. Alguien me dijo que usted venía a venderla. Yo solo recibí una carta de un hombre de aquí que quiere comprarla. Pero yo no vendería esto. Esto es sagrado. Me alegro de que opine así. No me gustaría vender este lugar. Comprendo. Yo pienso igual. Claro, sí. Es natural. Quiero preguntarle algo que me preocupa. ¿Qué es lo que pasa, Sam? Que aunque no nos veíamos desde hacía tantos años... No quisiera decirle usted. Sí, entiendo. Pues a mí me llaman algunos John Henry. Otros me dicen el borracho puede llamarme así. O si se te ocurre otro nombre, úsalo. Mame como guste. Sí, pues. Quisiera decirle padre. Bueno, Sam, eso me gusta. ¿Y es lo que quiere? Eso quiero, padre. Ahora quisiera haberme lavado un poco. Supongo que te gustaría bañar. Sí, sería agradable. No me daba cuenta de que apestaba tanto. Y también te gustaría comer algo caliente, ¿no? Claro que sí, Sam. Pues vamos. ¿A dónde vamos? No estoy presentado. Ah, no te preocupes. Tengo buenos amigos por aquí. No se fijarán en eso. ¿Estás seguro de que no les molestará tener otro huésped? ¿Molestar les deja que lleguemos a la Ponderosa y verás el mejor festín de tu vida allí? No estés tan confiado. Recuerdo una vez que fui el huésped de honor en un banquete de boda. Duró cuarenta días y cuarenta noches. Comí tanto puerco asado relleno con lenguas de colifiquas. Vámonos ya. Me contarás de eso por el camino. Date prisa. ¡Vámonos ya! Deja que te laves. Oh, ¿para qué? Ya estoy bastante limpio. ¿Qué quieres hacer, chico? ¿Dejarme sin pellejo? Siéntate bien y deja de hacer tantas preguntas. ¿Qué piensa usted hacer ahora que ha vuelto con su hijo, señor Gil? Pues, eso depende de lo que diga él. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Sabe cerrar caballos? Yo no sé distinguir un caballo de un canguro. Oigan, cierren esa puerta que hace frío. ¿O es usted, señor Cartwright? ¿Quién es él? Mi hijo menor, Joe. Parece que aquí los crían en manadas. Hoy, chico, te daría la mano, pero estoy todo lleno de jabón. Descuide, ya nos conocemos. ¿Nosotros? No recuerdo haberte visto en mi vida. ¿En la taberna? ¿En cuál? Nos vimos anoche en una taberna de Virginia City. Oh, en Virginia City. Yo no recuerdo muy bien lo que pasó allí anoche. Dije o hice algo que... Si te pedí prestado algún dinero, no te preocupes. Olvide eso, señor Gil. Joe no le presto nada, descuide. ¿Fuiste tú con él, Joss? ¿No se acuerda? Oh, eh... Sí, claro, pero eso fue poca cosa. Una vez yo fui a San Petersburgo, y un cosaco, un capitán, apostó a que yo no podría beber tanto como él. Y llenó un casco de esos que tienen encima una especie de lanza. Creí que esos los usaban solo los oficiales del ejército alemán. Pues sí, es cierto. El hombre tenía un acento alemán, ahora que me acuerdo. Era un espía, sin duda. Bien. ¡No te ocurrió! ¡Tierra la boca ahora! ¿Por qué? Para que no te ahogues. ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, ya está completo, coronel. Ya es dueño de esas tierras, señora buena. Archivaré la copia del contrato. Gracias, señor Willis. Me ha ayudado mucho. De nada, coronel. Adiós. Adelante, ¡vamos! Entonces le dije al marajá de Bangalore. Escúcheme, no veo razón por la que no se pueda matar un elefante con arco y flecha. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo hay que conseguir una flecha grande. ¡Ja, ja, 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 ja! Le dije, oiga, ahí bloqueé. Padre. ¿Qué quieres? Se está haciendo tarde y la gente aquí suele levantarse al amanecer. Oh, Sam, no te preocupes, mañana nos levantaremos un poco tarde. Oh, no, mejor es que nos vayamos otro día a terminar el cuento. Pero antes de irte, tiene que contarnos algo. ¿Qué quieres oír, Josh? La historia de aquel árbol tropical, Joe. ¿Cómo lo llamabas? El árbol de las velas. ¡Ah, sí, ese! Se sorprendería usted si supiera cuánta gente se llega hasta allí a ver ese árbol floreciendo. ¿Te sorprende ese árbol? Eso es porque no has visto uno que yo vi. En verdad era una palma de cocos y medía como doscientos pies. ¿Doscientos pies? O alguna pulgada más o menos. Pero el árbol de las velas tiene algo especial, señor Gil. En invierno no se seca jamás. Yo he ido donde está y lo he visto florecido. Con las lluvias, la nieve y el granizo, debí estar muerto ya desde hace tiempo. Pero sigue igual. No sé qué es lo que tiene el lugar donde está, pero allí hay algún misterio. Hasta hay hierba alrededor. Al parecer nada puede destruirlo. Sí, sí, eso es maravilloso. Déjame contarte lo que empecé a decir. Vaya. Tenemos visita. ¿Dyson? ¿Puedo pasar, Cartwright? Señor Gil, usted cumplió su parte del trato. Y yo cumplo la mía. Aquí tiene su dinero. Yo no sé de lo que habla. ¿Que no? ¿Lo olvidó ya? Tyson, yo no sé qué está haciendo, pero si este es otro de sus trucos. Oiga, señor Tyson, creo que sería conveniente que usted se fuera. Usted debe haberse equivocado. Esto no es mío. Ya me puedo ir porque terminé mis negocios con el señor Gil. Y en cuanto a usted, no me devuelva eso. Es la cantidad que acordamos anoche. Adiós, señores. Miente. Él no le vendió nada. ¿Que no? En el registro de tierras te dirán si es verdad. Te mostrarán la escritura debidamente firmada y sellada. Ah, y una advertencia. No quiero que vuelvas a pisar esas tierras. No lo hice, créeme, no lo hice. No lo hice. No lo hice. Dime la verdad. Es verdad, es lo que digo. Yo nunca haría una cosa. ¿Cómo puedes asegurarlo? Ni siquiera podías recordar haber visto a Joe. Estabas borracho. A ver, ¿recuerdas algo de lo que pasó? No, nada. Tan solo sé que yo no haría eso. Nunca. ¿No lo crees? Bien, pero... Te juro que maldigo la hora en que se te ocurrió a ti volver aquí. Aguarda, Sam. No está bien que le creas solo a Tyson. Vamos al registro de tierras a ver si eso es verdad. Vaya usted si quiere, Ben. Yo no voy. Voy a mis tierras. Nadie me las quitará. Oz, Joe, vamos a Virginia City. Adam, quédate para que te encargues de la venta de la madera por la mañana. Señor Hill, es mejor que vaya con nosotros. Sí. No, 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 no. Dese prisa, eso lo archivaron hoy. No importa, aún a ti es difícil de hallar. Aquí archivamos las cosas usando un método especial. Así que esperes. Oh, aquí está. Este documento... Déjame leerlo. No lo firmé, ¿verdad? Dígame, señor Carrey Es mi nombre, sí, pero yo no pude haber hecho eso Venga, ponga su firma ¿Qué? ¿El que quiere? Que ponga su firma Oh, sí, comprendo, sí Sí, yo lo firmé Recuerdo muy bien que lo hice Ahora mismo lo recordé Yo lo hice Y Sam confiaba en mí ¿Qué hago? No lo sé Ya que eso está arreglado, puedo mover... Nada se arregló Oz Búscalo algo así Vamos a asegurarnos de que Tyson no sea dueña de las tierras de Sam Antes de que averigüemos si este contrato Tiene valor o no ¿Viene usted? Oh, no creo que le vaya Me voy de este pueblo Señor Hill No le diré lo que debe hacer Pero sí le diré esto Si huye ahora de Sam Se va a hacer muchísimo daño Y a él también Eh... Sí, lo sé bien, señor Carrey Lo sé Vaya usted y ayúdenlo Yo no puedo De veras, es cierto Soy un inútil Ayúdenlo usted Eh... Usted puede volver a la ponderosa con yo Yo hablaré con el alguacil Y con Sam Gracias, señor Carrey Gracias, señor Carrey Sam Sam Hill Te prohibí venir aquí Lárgate O tengo que echarte No me dejas otra alternativa ¡Desmonte! Échenlo de mis tierras Bueno, échenlo ¿No oyeron? Es una orden Él es como era ella Cerco Independiente Oponiéndose a mi voluntad Igual que ella, Tyson Coronel Tyson Llámame Coronel Tyson Usted no es un coronel de verdad Ni ellos son soldados Ni esperaba que mi madre lo quisiera Usted no es ni un hombre ¿Qué? Es sólo una sombra que lleva uniformes No quiero hacerte daño No quise hacérselo a ella ¿Qué pasa? La tierra se mueve ¿Qué es esto? Es lo mismo que hizo crecer el árbol aquí Aunque todo el mundo creyera que no era natural Eso mantuvo este lugar siempre verde y en flor Y alejaba las nieves en infierno Y eso, Tyson No le permitirá a usted apropiarse de lo que es mío Dígame ¿Usted mató a mi madre? No, no lo hice Créelo Estaba aquí pero yo no lo sabía No iba a matarla Te lo juro Créeme ¿Por qué quemó la casa entonces? Lo hice por ella Ella me rechazó Yo creí que quemándole la casa Ella me hubiera aceptado Ella no odiaba a usted Yo sé que me odiaba Claro, jamás le quiso Pero por ti, su hijo Me hubiera aceptado Para que tú tuvieras un hogar seguro Yo la quería La maté, sí Pero fue un accidente Yo no sabía que ella Que ella estaba dentro de la casa ¡Ah, no! Espera No lo hagas, Sam Sam Lo oímos todo No sé qué decir No hay nada que decir, Ben Papá Es difícil de creer Lo normal sería Que ese manantial Hubiera salido a la superficie Hace años Sí ¿Será que quiso quedarse así Bajo tierra Para calentar esa tumba? Sí, eso debe ser Va a costar trabajo Arreglar todo este enredo De acuerdo con la ley Pero les garantizo Que nadie podrá quitarle Estas tierras a Sam Cuando se entere La gente De lo que pasó aquí Esta noche Nadie querrá Quitársela Vamos, Tyson Creo que tu padre Nunca te hablará De esto Por eso te diré Que él no sabía Lo que hacía Sam Lo sé, Ben Lo sé Gracias, Ben Adiós Hasta el año que viene Te esperaremos En la primavera Sabremos cuándo llegarás Hasta entonces, muchachos Bueno, ¿vienes, viejo? ¿O puedo ir? ¿Me llevarás contigo? No me queda más remedio Eres mi padre Y mi deber es cuidarte ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Ya sé lo que pasa ¿Quieres oír Los cuentos de mis viajes? No, pero los contarás Igual, ¿no? Tenemos que parar En el hotel de Virginia City Tengo que pagar Lo que debo Por el cuarto Para poder recoger Lo que dejé allí ¿Y crees que voy a llenar Mi carro Con toda aquella basura? Es cierto No vale nada En realidad Pero hay algo Que quiero El retrato de tu madre Me hará falta ¿Puedo? Lo buscaré Yo sé I'm tired of Honky-honk women I'm tired of Traveling around I'm tired of Susie and Curly and Kate I'm thinking Of settling down Give me a girl Who'll be kind To my dog And teach Max His God of Friends John Henry Camina, mula ¿Quién es de quién es? Seguro que no lo sé Yo lo llamo Billy Joe John Henry He viajado más de mil millas Buscándote ¿Por qué te fuiste Y me dejaste solo en Carson City? Ya sabía yo Que olvidaba algo Él me sigue Desde que tenía Seis años de edad Aunque no lo creas Mi madre me dijo Que no te perdiera de vista Pero En ocasiones Resulta muy difícil Sí ¿Y cuál de ellas Era tu madre Billy Joe? Él no vale mucho Pero no puedo Deshacerme de él Toca bien la guitarra Y compone canciones Muy lindas ¿Ya lo oíste? Sí Bueno Sube muchacho Tenemos mucho que viajar Y poco tiempo Oye, Josh Ata la mula al carro ¿Quieres? Enseguida Vamos, muchacho Y te contaré Lo que hizo mi hijo Verás Aquí había Un coronel muy raro Con un ejército De siete mil hombres Por lo menos Venían bajando Una loma en formación Y entonces Vivo Sam Agasó un partillo Y empezó a dar vueltas Su pie de las manos Y los soldados Caían como por canciones Y era así Como el rojo Y 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 el rojo Oigan Dejen ese ruido ¿Qué? Que dejen ese ruido Es que Sam se va Y que las campanas Repican despidiéndole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This has been a color presentation Of the NBC television network ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!